Sonigráficas presenta para ponerla en tu pecho. El viejo tiene compañía y así no podemos caerle. Se me llevaron más o menos unas 30 veces. A mi taita también lo tienes jodido. Pero eso hay que ponerles cuidado y le ponemos su tatequía. Los ojos de esta allanera me tienen ilusionado es la mujer de mi vida con la que tanto he soñado. No tengo males probantes y como usted haya versiado lo que yo a usted yo le juro con ella yo seré casado. Escuche, primito, hermano, yo le digo improvisado. Aprende a ser el cuernero, vamos a cantar versiado. Chucho Pérez, cantante y vaquero de esta región. ¿Y por qué tiene la tazadera llena de carne? En el patio está el cuero y usted no tiene ganado. Una tarde criolla. De todas maneras, Primo es una mujer bien hecha. La tazadera llena de carne. No hay fille. No hay pierca. La tazadera llena. Tengo que irme con él.